Mira, 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 mira qué pedazo de pinta, unos chusos de crema que se hacen mucho más fácil de lo que te imaginas. Para esta receta utilizo 250 mililitros, que es una taza y un cuarto de leche. Y de esta cantidad voy a sacar 3, 4 o 5 cucharadas para soltarlas directamente sobre la maicena, almidón o fécula de maíz, aprovechando que la leche la tengo fría. Una vez que añades unas cuantas cucharadas a la maicena, ¡remueves bien! Ahí está, dos cucharadas de maicena y varias de leche. Removiendo, se queda sin grumitos en un momento. Ahora cogemos dos yemas de huevo, de las grandes, de las de tamaño L. Las colocamos en un cazo junto con un tercio de taza de azúcar, que son unos 65 gramos, y un chorrito de esencia, extracto o aroma de vainilla. Una vez que lo tenemos en el cazo, le damos unas cuantas vueltecitas, para lo cual unas varillas de silicona van estupendamente. Añadimos a esto la mezcla de leche con maicena del principio. Ya ves que no nos ha quedado ni un grumito. Volvemos a mezclar, le damos cañita hasta que nuevamente no haya ningún grumo. Y ahora calentamos el resto de la leche. Truco primero para acabar mucho antes. Calentar la leche. Eso sí, caliente, caliente, pero sin llegar a hervir. Esto hará que cuando mezclemos, en pocos minutitos, ya tengamos la crema en su punto. Como ves, se mezcla en un momentito. Y una vez mezclado, nos vamos al fuego con ello. Lo vamos a poner a fuego medio. Y vamos simplemente a seguir removiendo hasta que se forme una crema. Gracias a haber calentado la leche previamente, este proceso va a ser mucho más rápido. Así que en pocos minutitos tendrás una textura cremosa. Al principio, el primer minutito, parece que casi no gana densidad. Pero de repente, todo empieza a coger la temperatura óptima. Y en segundos, coge densidad y potencia a toda velocidad. Así que no dejes de remover, porque enseguida tendrás esta textura. ¿Ves? Ya tenemos la crema prácticamente lista. Lo que haré será comprobar que la textura es lisa, que no tenemos grumos, que está bien cremoso. Y apartaré del fuego para dejar que vaya enfriando tranquilamente mientras preparamos otra sencilla cosilla. Ya verás qué trucazo también. Mira, así está la crema apartada del fuego. Luego me gusta siempre, cuando aparto del fuego, darle una última batida. Así. Y ya ves que queda cremosa, densa y con una pinta fantástica. Ahora voy con un pequeño preparativo. Me gusta tener siempre listo el azúcar de rebozar al final. Así que coloco varias cucharadas en un plato hondo. Y me lo dejo por aquí reservadito, porque lo voy a usar en un momentito. Aquí queda reservado. Ahora cogemos una sartén, la colocamos a fuego medio alto y en ella coloco un poquitillo de aceite. Espero a que se caliente y doro en él panes de perrito o hot dog. En vez de hacer los bollos, si los haces con este tipo de panes, te aseguro de que el resultado es altamente satisfactorio. Además, son muy baratos, muy fáciles de conseguir y ya te digo que ahorras un montón de tiempo. Lo que hago es darles unas cuantas vueltas. Primero, para que se empapen un poco del aceite y luego voy dorando cada una de las cuatro caras. Así me aseguro que están crujientes por afuera y no demasiado tostaditos para que no se pongan duros. Puedes usar los bollos que quieras, puedes hacerlos caseros. Pero si quieres hacer algo que quede bien y sea súper rápido, puedes usar mi trampa y utilizar bollos de perrito caliente o hot dog. Dan un resultado para este tipo de recetas que te va a sorprender. Ya solo me queda por dorar una de las caras. Y lo bueno es que solo las tenemos que tostar un poquillo. Así que en cuestión de 30 segunditos o un minuto por cada cara, más que de sobra, ¿veis? Y una vez que los tenemos, los pasamos por ese platito que os había contado antes, donde había colocado un poco de azúcar. Si te gusta, puedes añadirle también un poco de canela en polvo al azúcar y le das un toque diferente. Pero bueno, a mí hoy con la vainilla me parece suficiente. Embadurno bien con azúcar aprovechando que están un poco húmedos del aceite y se te va a pegar más fácil el azúcar. Así que recuerda hacer esto con los bollitos recién sacados de la sartén o de la plancha que estén todavía calentitos. ¡Venga, voy a por el último! ¿Y qué nos falta? Pues claro, utilizar esa cremita que teníamos reservada. Aquí la tengo. Puedes añadirla a cucharadas, puedes añadirla como quieras. Pero yo soy súper fan de hacerlo bonito. Así que voy a aprovechar una manga pastelera con una boquilla rizada no demasiado grande y voy a simplemente volcar la cremita adentro. Como veis, ya no está súper caliente. Está simplemente templada. Perfecto para utilizar porque estará todavía muy manejable. Y luego puedes reservar el postre en la nevera o refrigerador y cogerá un poco más de textura, endureciéndose un poco por afuera y quedándome la forma perfecta. El sistema es muy sencillo. Abres un poco el bollo. Si los tuyos no vienen así de serie, no vienen abiertos, lo abres con un cuchillo de sierra sin problema. Y una vez que tienes el huequito, coges la manga pastelera y arrayerar. Vamos a poner suficiente crema para que esté bien cargadito porque tenemos crema de sobra para hacer tres súper, súper postres que espero que me ayudes a ver qué nombres le ponemos. Los llaman chuchos, los llaman susos, los llaman relámpagos, los llaman bombas. Tiene mil nombres. Aunque yo sé que el nombre es lo de menos. A ver si entre todos encontramos uno divertido y nos quedamos con uno para el canal de Golosolandia. Mira qué pinta. ¡Guau! Un postre fantástico que hemos preparado con algún truquito pero que te aseguro que merece la pena. Queda súper equilibrado y súper bien. A que era mucho más fácil de lo que te imaginas. Se pueden hacer auténticas maravillas en un periquete. De hecho, aquí te dejo la sencilla lista de ingredientes con cantidades exactas para que lo puedas hacer sin ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!